¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy estaremos visitando la localidad de Chosica, exactamente su plaza. Y veremos qué atractivos tiene para que podamos pasar un buen día y con qué nos puede sorprender. El distrito de Chosica se encuentra a unos 35 kilómetros de la ciudad de Lima. Para llegar a este lugar, primero debemos situarnos en la carretera central. Ahí podemos tomar una combi que nos pueda traer hasta este lugar. El nombre de Chosica tiene orígenes en la palabra Chose, que es una palabra aymara. Esta significa cueva de búhos. Y una de las características de este lugar es que habitan muchos de estos animales. Y es por eso que se quedó con este nombre. Por estas épocas, como están celebrando el Bicentenario del Perú, todo el parque está tematizado con diferentes imágenes acerca de esta fecha tan importante. Es por eso que vemos los colores blanco y rojo por todas partes y también imágenes que hacen referencia a la independencia del Perú. Como podemos observar, los puerques están muy bien cuidados y esto se debe al buen trabajo que realiza la municipalidad. ¡Papapapapapapa! Amigos este monumento está dedicado a todas las mujeres valerosas de Chosica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!